Me quejo, estoy encantado, ya que el juego se llama Car Parking Multiplier, el juego se llama aparcamiento de autos y es lo menos que tiene actualmente, es lo menos que tiene, misiones, niveles nuevas y tienen que enfocarse en esta parte, en esta parte que también es importante para Car Parking Multiplier Tal vez no me gusta de youtube, les habla Jordan Quesada y bienvenidos a un video más de Car Parking Multiplier El día de hoy vamos a hablar sobre los nuevos niveles dentro de Car Parking Multiplier Van a agregar niveles nuevos, y como está el asunto con ello, ya que llevo mucho tiempo sin que agreguen niveles nuevos dentro del juego Bueno, el día de hoy te lo voy a contar, pero te dejo como hacer con este video, mi crack, te invito a que si no estás suscrito al canal Suscríbete, activa la campanita, para que te lleguen esas y muchas más notificaciones de mis videos de youtube, ok? Crack, empezamos el video, mi bro, y es que si chicos, hoy vamos a hablar sobre las misiones Hace mucho tiempo, creo que hace ya 3 semanas, no me acuerdo cuanto, empecé con esta miniserie de videos Que he estado tardando mucho en subirlos, sobre el detalle este de los desarrolladores que nos dijeron hace un tiempo Que qué queríamos para la actualización nueva, o sea, nos preguntaron qué queremos Y nos pusieron varias cosas a escoger, y entre ellas niveles nuevos Y qué tiene de ello que ver con los niveles nuevos, o qué cosa Los niveles nuevos es algo que realmente los desarrolladores tienen mucho tiempo en el cual no han agregado niveles nuevos Y actualmente los niveles nuevos se puede decir que son, pues cómo les digo cracks, bastante viejitos O sea, en el sentido de bastante viejitos es, bueno, bastante viejos, ¿me entienden? ¿Y por qué? Porque, o sea, miren el mapa ustedes que estoy jugando yo actualmente y todo O sea, son mapas viejos, son cosas viejas, las cuales actualmente no se han actualizado Son controles antiguos, todo es antiguo crack Nada aquí es nuevo, no hay ninguna función nueva dentro de las misiones Prácticamente todo sigue exactamente igual Nada, absolutamente nada ha cambiado Lo único que cambia aquí es que si el vehículo tal vez le cambiaran algún detalle en especial A alguno de estos vehículos de las misiones es lo único que cambia Porque ni los gráficos cambian ¿Y qué pasa con esto, mi crack? Que muchos de nosotros, incluyéndome, hemos pedido durante mucho tiempo niveles Y los desarrolladores no han agregado ningún nivel nuevo Y realmente yo siempre me pregunté por qué no lo han hecho Bueno, resulta que hace cuenta que ahora en esa encuesta nos pregunta que si queremos niveles nuevos O sea, que queremos Y realmente yo en mi opinión, de verdad, vendrían muy bien ¿Qué les digo muy bien? Excelente, vendrían los niveles dentro de Car Park Niveles nuevos Porque yo les voy a ser sinceros Ya yo me pasé todos esos niveles, cracks Me los he pasado como unas 2, 3, 4 veces Y hay gente que se los ha pasado muchas más veces que yo Ya yo me las he pasado durante mucho tiempo esos niveles Y varias veces Y la verdad, señores Ya me los he de arriba para abajo Ya sé cómo son Son todos iguales Prácticamente no hay nada nuevo Y realmente ese es el tema con el juego Que realmente no hay nada nuevo en ese tema de niveles Y hasta aquí llega todo ¿Me entienden? Y hasta ahí nos quedamos Y el resto, bueno, a seguir jugando los mismos Realmente necesitamos niveles nuevos Ya que el juego se llama Car Park y Multiplayer ¿Y a qué me refiero con que se llame Car Park y Multiplayer? Crack Se llama Car Park y Multiplayer Por supuesto Aparcamiento de autos ¿Qué quiere decir? Que realmente ese es el tema principal del juego Por el cual se llama así Y es lo único que no se ha actualizado durante mucho tiempo Que les digo mucho tiempo Muchisisisísimo tiempo Es lo único exactamente que los desarrolladores Han decidido mantener así Y de ahí no han hecho nada Y claramente han metido muchas otras cosas Que nos han encantado y todo bien Pero se supone que el fin del juego es este Por algo se llama aparcamiento de autos Car Park y Multiplayer Si no simplemente tuviera otro nombre O me equivoco Simplemente le hubieran puesto otro nombre O le cambiarían el nombre Y realmente yo creo necesario Que agreguen misiones nuevas Para poder Bueno Hacerlas aquí dentro del vehículo Parquearnos O hacer lo que sea Pero realmente niveles nuevos O sea Realmente Si quieren Cambien todos Porque yo sé Porque yo sé que muchos Ya se los han completado Y no sabemos Y aunque muchos No se los hayan completado O no los han buscado Crack Miren Prácticamente Ya esos niveles Yo creo que ya son Bastantes viejos Y si realmente Deciden cambiar todos Yo realmente estaría Más que feliz Genial Estupendamente Asombroso Porque bueno Al fin y al cabo Sería genial Que los cambien todos Realmente Serían cosas nuevas Y todo el mundo lo haría Y de igual manera Nos serviría para Conseguir dinero No está mal Sería algo nuevo Pero realmente No lo hacen Ese es el sistema Miren ustedes los gráficos Realmente los gráficos Siguen siendo lo mismo Siguen siendo todos O sea Prácticamente Sigue siendo todo Exactamente igual que antes Los benditos gráficos Iguales Y de ahí No pasa nada ¿Me entienden? De ahí todo sigue igual O sea Las configuraciones Prácticamente Siguen siendo Las mismiticas Crack Siguen siendo exactamente Todo Y ese es el detalle Que yo digo Deberían de cambiar Por completo El juego Deberían de hacerlo Totalmente distinto Prácticamente Estamos nosotros Queriendo ver Y queriendo probar Algo distinto En ese tema de misiones Y en lo personal Vendría bien Que cambien las misiones Por completo Vendría muy bien Que los desarrolladores Decidan cambiar Las misiones Por completo Y realmente Manejen Todo este sistema Totalmente nuevo O sea Que lo hagan Bien 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 Yo No me quejo Estoy encantado Ya que el juego Se llama Carparking Multiplayer El juego Se llama Aparcamiento De autos Y es lo menos Que tiene actualmente Es lo menos Que tiene Misiones Niveles Nuevos De aparcamiento No tiene nada Nuevo Que durante mucho tiempo No han sacado Absolutamente nada Por lo tanto Es digno De que el juego Saque ya Algo nuevo Ya es hora Ya es prácticamente Hora de que vayan Haciendo eso Ya prácticamente Es hora de que lo hagan ¿Me entienden? De que los desarrolladores Elijan sacar niveles Nuevos Dentro del juego Es mucho tiempo Ya el que ha pasado Que no han sacado Absolutamente nada Pueden sacar Distintos niveles Hay muchos carros nuevos Pueden crear muchas ideas Y si no tienen ideas Pregúntenos a nosotros Señores Hay muchos lugares Y muchas maneras De parquear O estacionar un vehículo Que la verdad Yo no estaría Pues enojado Ni estaría para nada mal Al fin y al cabo Prácticamente Le pueden preguntar A los jugadores Y nosotros mismos Les podemos dar Prácticamente Las ideas ¿Me entienden? Prácticamente Les podemos dar Las ideas A ellos mismos Para que ellos mismos Se agreguen cosas Las cuales nos gustaría A nosotros Porque si Es más Yo les pregunto a ustedes Que tipo de niveles Les gustaría que agreguen Alguna idea Que se les ocurra O algo Piensan Les voy a dar Una opinión mía Por si realmente Les interesa saber O darse un contexto De ello Pues yo en lo personal Podría agregar Con algún vehículo nuevo No sé Tantos vehículos Que usan Pero algún vehículo Muy usado De GT No sé Un vehículo nuevo El Corvette C8 Por ejemplo Esos vehículos Muy usados Actualmente Dentro de Carpark En que agregan Una misión Un nivel Con ese vehículo De aparcamiento Dentro de la nueva City Y así de fácil Y sencillo Todo el mundo Estaría contento Y feliz ¿Me entienden? Porque son niveles Nuevos Y al fin y al cabo Todo el mundo Le vendría bien En lo personal Haría eso Agregaría Un sistema De un nivel nuevo Si fuese un nivel Como tal Yo agregaría Ese El Corvette C8 En la City Uno Actual Y simplemente Un sistema De aparcamiento Y ya En algún parte Nos hagan ahí O sea Nada cuesta pensar ¿Me entienden? Nada cuesta Nada cuesta Las ideas Surgen El detalle Es que ellos No lo han hecho Durante mucho tiempo Y claramente Les dije Su nombre principal Es Carparking Multiplayer O sea Aparcamiento De autos Por lo tanto Esto debe ser Lo principal Dentro del juego ¿Me entienden? Y no otras cosas No está mal Que agreguen otras cosas Y no quiere decir Que dejen otras cosas Por mí está bien Que lo hagan así Por mí no hay bronca Que lo hagan así O sea Pero realmente Que debemos entender Que realmente También tienen que Enfocarse en esta parte En esta parte Que también es importante Para Carparking Multiplayer ¿Y a qué me refiero? ¿A qué parte me refiero? A esta parte De los niveles Dentro del juego A esa parte Que todos estamos esperando Que agreguen algún día Nuevos niveles Y mejoren Y nos hagan todo Totalmente distinto Porque lo único Que han hecho Es prácticamente Agregar el sistema De asociado Que tenía prácticamente Algunos vehículos Y por supuesto Prácticamente También Es los body kits También Que tienen algunos vehículos Como tal Que ya son viejos aquí Que simplemente Agregan esos body kits nuevos Se han agregado No más O sea prácticamente No nos han agregado más Ese es el detalle Que yo digo Personalmente Que deberían De Por lo menos Por lo menos Buscar alguna otra forma De agregar Y bueno Y estas fueron Una de las opciones Que pusieron No tengo ni idea De que fue lo que botaron Cada uno de ustedes En lo personal Hubiera puesto que También me imagino Que muchas personas Votaron por ello Y creo yo Que estaría bien Poner esto Dentro de Carparking Multiplayer Es hora de agregar Niveles nuevos Es hora de que Los desarrolladores También elijan Hacer esto Muchos de ustedes Eligen Señores Tengo tanto tiempo Desde que me han preguntado Y me han dicho Jordan Cuando irán a agregar Niveles nuevos Dentro de Carparking Multiplayer Y lo único Que yo les digo No sé No tengo ni idea ¿Por qué no tengo ni idea? Porque los desarrolladores Llevan tanto tiempo Sin hacerlo Y ojo Esto no es un año Que lo llevamos pidiendo Son años 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 Son bastante Años Realmente Que hemos A los desarrolladores Que agreguen Cosas nuevas De este sistema Que agreguen Cosas Las cuales Queremos Dentro del juego Las cuales Decimos Que realmente Pueden agregar Dentro de Carparking Multiplayer ¿Me entienden? Eso está bien A cualquier nivel Prácticamente Que agreguen Cualquier santo nivel Pero que lo agreguen ¿Me entienden? El detalle Es que agreguen Un nivel nuevo Pero no Lo hacen Ahora nos pidieron Esa opinión Yo espero Que en la próxima Explosión Que vaya a venir Nos sorprendan Nos sorprendan Que aunque sea Algunas de esas cosas De la lista Incluidas estos niveles Los agreguen Dentro del juego Porque yo considero Que si hace falta Esto con urgencia Para mi Lo hace falta No se ustedes Que opinan Acer de ello Pero para mi Lo hace falta Bastante Este tipo De cosas Dentro del juego Para mi Necesitamos Urgentemente Niveles nuevos Divertirnos Hacer dinero Osea Sería una mejor Experiencia Para el juego ¿Me entienden? Muchos de nosotros Queremos Hacer cosas Distintas Dentro del juego A veces Estamos aburridos Y decimos Que parece jugar Multijugador A veces Yo lo estoy así A veces no quiero Jugar multiplayer Digo ya Que aburrido Que puedo hacer Dije yo No se que puedo hacer Pero practicamente No nos hacen Nada nuevo Miren Un detalle Un carrillo Nuevo En el cual metimos Hace tiempos En el cual metieron Ellos mismos Es lo único Que han hecho De ahí no han metido Absolutamente Como que digas Tu Wow Gran novedad Dicieron No No cambian Absolutamente Nada Al fin y al cabo Lo principal del juego Sigue siendo lo mismo En este sistema De misiones Siguen siendo Las mismas Antiguas ¿Me entienden? Las mismas Santas misiones Antiguas Dentro del juego Siguen siendo Las que ya están Desde hace muchos Pero demasiados Años Pues que les digo Demasiados años Demasiados añerales O sea Es demasiado el tiempo Que llevan dentro de esto Y yo En mi opinión Les dije antes Digo que si lo agreguen Perfectamente No se tu que opinas Mi crack No se tu cual es tu opinión Sobre ello Pero mi opinión Por mi que si lo agreguen Por mi Que lo agreguen pronto Y que realmente Pronto Empiece este sistema Perfecto De niveles nuevos Dentro del juego Ojalá que si Yo en lo personal Espero No se Alguna idea Como se me ocurre No se Alguna otra idea Se les ocurrirá a ellos Pero que por favor Agreguen niveles nuevos Dentro del juego Es hora De que ya Tengamos niveles nuevos Es hora De que los desarrolladores Digan de una vez por todas Vamos a agregar nuevos niveles Dentro del juego Para que ustedes disfruten Etcétera Etcétera Es hora de que ya Viva el Pero bueno Es todo por aquí Yo simplemente les digo Como está el asunto Con Car Park Y todo el tema Del juego Ok Entonces nada Mis hijos Yo les voy a dejar el video De hoy por aquí Mi nombre es Jostan Kessar Recuerden dejar su like Suscribirse Activar la campanita Y comparte el video Con quien tu mas quieres Además Sé que esto no es De Car Park y Multiplayer Pero te de un video nuevo Sobre la nueva actriz en beta De Car Simulator 2 Que recordemos Que prácticamente Son casi Parecidos Estos dos juegazos Así que Ve a ver ese video Crack Te lo recomiendo 100% Nada mis hijos Mi nombre es Jostan Kessar Recuerden Si otros pueden Porque tú no Bye Bye El coeur de Organisation Hide Altyaz Hide Hide